¿Qué es la erosión de los fósiles? 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 Sí, porque acá está trabajando con la historia de organismos ya extintos, que de hecho, los mamíferos en este caso, los nuestros, están involucrados con nosotros filogenéticamente. Entonces, bueno, hay toda una mística, digamos, como para involucrarse en esto. Definitivamente, las cosas más tarde o más temprano se logran. Lo lamentable es que mientras se demoran, los fósiles se pierden, se deterioran en el campo, no pueden ser bien preservados acá, y tenemos que tener en cuenta que todo el patrimonio que hemos logrado depositar en la colección de nuestro museo, que no es poco, porque estamos hablando de mil restos fósiles, es una colección súper importante, tanto en número como en diversidad, y es muy representativa de la biodiversidad que existió hace 10.000 años atrás en nuestra provincia. Y la ley provincial de patrimonio dice que todo este patrimonio pertenece a provincia. Si nosotros hacemos más las cosas acá, en nuestro museo, tranquilamente patrimonio puede venir y decir, bueno, muchachos, esto no es lo apropiado para mantener esta colección, albergar esta colección, entonces, bueno, nos van a sacar los fósiles. Es una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un patrimonio provincial, no un patrimonio de Río Tercero. Si bien el patrimonio es de todos los argentinos, el tema es que si vos a tu casa no la cuidás, la casa se te viene abajo. Y va a haber un momento en que alguien va a venir y te lo va a quitar. Esto es así.